Vámonica Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón En vano me vas cautivando, corazón, ni grato teniendo otra dueña, corazón En vano me vas cautivando, corazón, ni grato teniendo otra dueña, corazón Me pides volver, pero no puedo, porque ya no te quiero Me pides volver, no puedo, no puedo, porque no te quiero, no puedo, porque me engañaste, corazón Me pides volver, no puedo, no puedo, porque no te quiero, no puedo, porque me engañaste, corazón Y si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Y si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú solo tienes la culpa, corazón De haberlo querido tanto, corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú solo tienes la culpa, corazón De haberlo querido tanto, corazón Tú solo tienes la culpa, corazón De haberlo querido tanto, corazón Póngale sentimiento René Almachi Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón